¿Quiénes serán? ¿Cómo se llamarán? Entre los cuatro, el ganador por los 50.000, en principio 25.000. Y si adivinan, ¿quiénes están en el diamante? Son 50.000. El ganador entonces. El ganador para nosotros de hoy es... ¡Leo Mateoli! ¡Leo Mateoli! ¡Qué bárbaro! ¡Felicitaciones, maestro! ¡Qué difícil hoy! Porque estuvieron tan bien todos. Pero es... ¡Leo Mateoli! ¡Bravo! ¡El ganador de los 25.000 pesos! ¡Maestro! ¡Bravísimo! Y la verdad que es un placer para mí para haber llegado hasta este momento, ¿no? Bueno, ahora... Para tener 25.000 pesos más... ¿Quiénes están adentro de ese diamante? Mirá, por lo que he ido escuchando, me voy a arriesgar. Los chicos de Miranda. ¡Los chicos de Miranda! Ah, bueno. ¡Los chicos de Miranda! Entonces, si se abre ese diamante, y están los chicos de Miranda, son 50.000 pesos. Si no, 25.000. Me pregunto, ¿quién está en ese diamante? ¿Es Miranda? ¡Es Miranda! ¡Es Miranda! ¡A ver! ¡Es Miranda! ¡Ay, ay, ay! ¡Está Ale! ¡A ver! ¡Sergi! ¡A ver! ¡Está! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Arapolni! ¡Sí, claro! ¡Ah! Melina, Juan Pérez... ¡No, le dice perdón, Leo Mateo! ¡Perdones! ¡Ay, que podía ser por eso! Yo decía, si trabajaban juntos, si trabajaban con más gente, no pudo ser. Bueno, muchísimas gracias por ser el jurado, por devolver, por todo lo que hicieron adentro de ese diamante, ¿la pasaron bien? Muy bien, estábamos ahí charlando, tranquilos. Se pudo haber confundido con Miranda, yo también lo pensé. Y la verdad, felicitaciones a todos, increíbles, no lo puedo creer el talento que tienen. Impresionante, la verdad, Guido, la pasamos bárbaro y el nivel impresionante de todos. Así que los queremos felicitar, bueno, a él, por supuesto, y a todo el resto. La verdad, el nivel altísimo, muy bueno. ¡Bien fuerte el aplauso para ellos, para Gapornis! ¡Bravo, eh, bravo! ¡Para Leo Mateoli y todos los artistas que pasaron! ¡Bravísimo! ¡Boracelo feliz! ¿Hacemos un poquito Leo Mateoli y nos vamos con eso? ¡Nos vamos con un poquito con el ganador! ¡25.000 pesos! Entonces canta para nosotros Leo Mateoli. Estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa hasta lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te danse Y te voy a extrañar Y te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Y mi cuerpo transpirando Y mi pecho agitado Porque después de ti La semana que viene Los indios solari Van a estar rompándome Van a volver, eh Los que no llegaron Que yo tenía pensado Andar solo contigo Y después de ti No queda nada No, 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 no No, no, no No, no, no